Hermoso, sexy cóctel sin alcohol acá esperándote hoy. ¡Qué hermoso sos! ¡Qué hermoso sos! Bienvenidos, yo soy Agoblanco y acá venimos a hacer tragos ricos, baratos, fáciles y sin resaca. Arrancamos con este primer belleza, con esta grandiosidad sin alcohol que te va a volar la peluca. Para este primer cóctel vas a usar un vaso largo como este y vamos a ponerle menta. Exactamente, pero Agob, ¿las hojas solas o la hoja con tallo? Mira, hay mucha gente que aclara y dice el tema de no usar el tallo. ¿Por qué? Porque en el tallo hay mucho amargor, si lo machacás mucho te pueden dar notas más amargas. A mí la verdad me gusta mucho sumarle porque justamente le da ese sabor, a mí me gusta. Entonces lo que te recomiendo es usar las hojas con tallo, pero no machacarlo un montón, ¿sí? Sino un poco. Entonces vamos a poner las hojas de menta por acá, que piqui piqui por acá y le vamos a agregar azúcar. ¿Cuánto de azúcar? En este caso, dos cucharaditas. La pregunta de mi yo es, Agob, yo no uso azúcar. ¿Qué puedo usar? Podés usar almíbar, podés usar dulcorante, podés usar el tipo de azúcar que quieras, miel. A mí me gusta mucho con miel, también. Le vas a poner dos cucharaditas de azúcar y 60 mililitros de limón. Eso es una locura. Ahora, con la parte de atrás de la cuchara, lo que voy a hacer es machacar un poco, ¿sí? Sobre todo para que el azúcar se disuelva, los sabores de la menta salgan. Uy, 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 uy. Esto es genial. Acordate sobre todo que el alcohol no saca la sed. Si tenés sed, podés tomar algo como esto, que no tiene alcohol, o agua, o jugo, o lo que quieras. Pero no alcohol, porque el alcohol, de hecho, deshidrata. Entonces, estos tipos de traguitos sin alcohol están buenísimos justamente para el día, para la pileta, para cuando no querés tomar alcohol. Nada, no pasa nada. Una vez que lo tengas así, lo que vas a hacer es ponerle hielo. Lo ideal sería que sea hielo roto, picado, ¿sí? Como normalmente... ¡Aaah! No tengo... Siempre tiro todo. Les juro que yo intento... Yo intento hacer... Si no tenés hielo roto, es lo siguiente. Vas a poner un trapito como este, lo abrimos, vas a colocar tus cielitos... ¡Venga, venga, venga, venga! Perfecto. Cerramos así. Y ahora le das. Perfecto. Y ahora... Adentro. Una vez así, lo que vas a hacer es completarlo con soda. La verdad que la soda a mí no me gusta tanto. Bueno, puede ser agua común, puede ser limonada. Bueno, limonada no, cuidado por el tema de que ya le pusiste limón. Pero puede ser... Pero puede ser... ¡Me empapé! Mira... Bueno... Por favor, tengan cuidado con sus aguas, tengo que... Lo completamos con soda, puede ser... Puede ser agua de estas saborizadas también, queda muy bien. Lo completas así con soda. Te que... Ahora... Lo integramos. ¡Uy! ¡Ay, no, 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 no! Esto queda buenísimo, buenísimo. Lo integramos. Le vamos a poner un poquito más de hielo. Perfecto. Y ahora... ¡Oh! Me quedó ahí el hielo enorme. Y ahora, importantísimo. Bombilla de mate. Justamente para no tragarte la menta. Si no tenés una bombilla porque no vi en la Argentina, o no tenés bombilla como yo que me traje 80 bombillas, podés usar un sorbete reutilizable. ¿Sí? Y no te olvides, esta parte es fundamental, de agarrar una mentita más, golpearla contra el vaso, para que liberen los aromas, así le den mucho, mucho, mucho aroma rico. Y sumárselo. Así cada vez que tomás la menta va... ¡Uh! Está buenísimo. La verdad, es que ya tan rico, tan fresco. ¿Es un mojito sin alcohol o un blanco? Es un mojito sin alcohol. Si todavía no sos parte de esta comunidad, sumate y sumale a tu barra estas recetas que están buenísimas. ¡Uy! Esto está... Genial, me lo voy a tomar todo. Lo dejo acá, pero me lo voy a tomar. Bien, vamos con la segunda receta. Esta es una cosa que a mí me encanta, que me encanta. De verdad, le tomo mucho porque... A ver, hay que intentar... A mí me gusta mucho la manzana. Me encanta. Si te gusta la manzana, este trago te va a fascinar. Lo que vas a hacer es agarrar una copa y le vas a poner hielo hasta arriba de todo. Agus, ¿por qué hielo hasta arriba de todo? Porque cuanto más hielo, más frío y menos se disuelve el hielo, por lo cual no se va a... a aguar el trago. ¿Se entiende? Es el hielo hasta acá. Lo que vas a hacer... ¡Ay, qué tentador que es el hielito! ¡Qué tentador que es el hielito! Lo que vas a hacer... es jugo de manzana. ¿Cuánto? 60% del vaso, más o menos. Ahí va. Y ahora, esto es importante. Jengibre. Jengibre. ¿Qué hacemos con el jengibre? Bueno. Primero de todo, lo vamos a pelar... Vamos a ver, a ver. Vamos a ver. Mirá, a ver. Me gusta el olor al jengibre, ¿verdad? Queda genial. Y tenés dos opciones. Una opción es, con un rallador, rallarle un poco. ¿Por qué no es la opción que yo recomiendo más? Porque si yo rallo jengibre adentro de la copa, después me voy a comer el jengibre. Y la verdad, a mí me encanta el jengibre, pero no está bueno, ¿viste? Cuando mordés el jengibre así. Si te encanta el jengibre y amás morder el jengibre, ve por ello. Si no, lo que te recomiendo es esto. Este, este, este es mi cerveza. Por eso, que pones el tenebras y lo pones en el agua caliente y cuando se hizo, ya lo sacás. Bueno, esto es a donde voy a poner yo mi jengibre. ¿Por qué? Porque el jengibre es una canilla abierta de sabor. O sea, todos los botánicos son, pasa esto. Pero bueno, el jengibre, el anís, por ejemplo, la canela, pasa mucho. Sobre todo si es fresco. ¿Qué pasa? Si yo le pongo el jengibre, eh, directo en la copa, va a empezar a agarrar sabor, 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 sabor. Te va a inundar el trago. Y de repente vas a estar tomando jengibre con jengibre. Y la idea, justamente, de un trago, es la combinación de sabores, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es agarrar y cortar el jengibre en tiritas, de alguna manera, en monedas, ponerlo dentro de mi infusor y colocarlo dentro de la copa. De esta manera va a empezar a dar sus sabores, ¿sí? Y cuando, para mí, esté bien integrado, lo puedo sacar. Si quiero dejar que siga adquiriendo sabores del jengibre, se lo dejo. Y si no, se lo saco. Es ideal. Es ideal. Entonces, vamos a ponerle jengibre. ¿Cuánto? Yo le pondría dos moneditas, así, dos rebanaditas, adentro de mi infusor. Si no tenés, lo que podés hacer es, por ejemplo, pincharlas en algún palito, en un escarbarientes, cosa de que, ya está, ya tiene demasiado sabor al jengibre, listo, se lo sacás. ¿Me entendés? Si no, se lo ponés en un costado, pero por eso no lo rayás. Lo ponés justamente en rodajas y es mucho más fácil de retirar después con una cuchara si ya no querés más ese sabor en tu cocktail. Datazo que te tiré. Pero esta copa está media, sabús, ¿no? ¿Qué le vas a poner? Soda. Esta, tal vez ya no me voy a bañar. Lo completas con un top de soda. Uay, no, 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 no. Esto, la verdad, que es riquísimo. Integrás y disfrutás. ¿Querés agregarle? Ya piso. ¿Querés agregarle una rojadita, rojadita, una rojadita, una rodajita de manzana? Agregarle. ¿Querés agregarle unas hojitas de menta? Queda, pero una genialidad. A ver, ahí. Ahí. Piqui-piqui, acordate de golpearlo así para que queden los aromas en la copa. Oh, mirá esto. Mira lo que te estoy presentando. Mira la pinta que tiene. El aroma, la menta, la manzana, el genito. No, 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 no. No, 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 no. Queda genial. ¿Vamos con el tercero o vamos con el tercero? Vamos con el tercero. ¿Vamos con el tercero o caipirinha sin alcohol, que no es una caipirinha? No, no, no. Te va a encantar. Te va a encantar. Agarramos nuestra coctelera y lo que vamos a hacer es ponerle un cuarto de lima. ¿Media lima? No, un cuarto de lima. Bueno, acordate que lo mejor para las frutas es, antes que nada, masajearlo un poco. Después cortarle las dos puntas. ¿Sí? Así. Y después intentar de alguna manera cortar, fíjate, ¿viste el centro? Bueno, no en el centro, al lado. ¿Para qué? Para que te quede de un lado la parte blanca y la otra nada de esa parte blanca. Que evito de esta manera y no sea amargo. ¿Por qué? Porque ese, el cabito blanco lo que hace es que le da bastante amargor. Y yo no quiero eso en mi coctel. Entonces lo saco. Agarramos un cuarto de lima y lo vamos a cortar en dos partes. ¿Lo corta en 300 pedacitos? No, en dos partes. ¿Listo? Ven adentro. Y ahora, ¿qué le voy a sumar? Le voy a sumar la fruta que más te guste. ¿Tenés frambuesas? Poneles frambuesas. ¿Tenés arándanos? Poné arándanos. ¿Tenés naranjas? Ponéle mango, piña. Lo que quieras. Lo que quieras queda buenísimo. Lo importante es ponerle también lima porque eso le da la acidez, le da los sabores tan ricos que nos gusta tanto de la caipi. Y después le vas a poner de esta otra fruta, la que más te guste. ¿Cuánto? Como si fuera la misma proporción. Si en este caso, mirá, son unas 4 o 5 frambuesas. ¿Está bien? Ahí. Pengue. ¿Upa la la? Esto va a ser una fiesti. Bien. Cuando tenemos esto acá, le vamos a agregar azúcar. ¿Cuánto de azúcar? Dos cucharadas. Perfecto. Y vamos a machacar. ¿Por qué machacamos? Porque necesitamos que los sabores se liberen. Que esa acidez, que los jugos, que toda la esencia, todos los aceites de la cáscara de la lima, todo eso salga afuera y esté en mi trago. Y sobre todo, además, no hay que olvidarse, el azúcar se empieza a disolver, ¿sí? No querés usar el azúcar, querés usar, de vuelta, la manera, el endulzante que más te guste, úsalo. ¿Sí? Totalmente libre. Ahora, ¿qué le voy a poner? Le voy a poner jugo de naranja. ¿Cuánto de naranja? Más o menos. 60, dos onzas, 60 mililitros. Acordate, sumamente importante, de la coctelera, tres cuartos de la coctelera con hielo. Pingui, pingui. Acordate de agarrarlas bien. ¿Ves? Se empieza a poner fría, perfecto. ¡Qué lindura! ¡Qué lindura! Y ahora, vaso corto como este. ¡Oh! ¡Mirá lo que es esto! ¡Mirá lo que es esto! No me digas que no te tienta. No me digas que no te tienta. ¿Querés agarrar y ponerle una frambuesita? Agarrá y ponle una frambuesita de decoración. ¿Querés poner, tomarlo con bombilla? Podés. Si no, así, frambuesita ahí. ¡Pique, pique! ¡Impecable! Espero que te haya gustado tanto como a mí. Aprovecha, probá sabores nuevos, probá, jugá y consumir responsablemente. Nos vemos en el próximo coctel. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal!